Hablábamos en el vídeo anterior que los científicos Y los astrónomos no saben lo que va a ocurrir en próximas fechas con el sol Para ellos es un auténtico misterio Y hoy quiero hablar precisamente de los misterios que desconciertan a los astrónomos Porque tienen muchos ¿Y qué es un misterio? Un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir Y sabemos que muchas veces los misterios generan distintas teorías A veces muy alejadas de la ciencia Cuando no hay explicaciones es cuando los científicos no pueden aplicar el método científico Y para ellos estos misterios son triviales Sin embargo, cuando un misterio es resuelto Pongamos el ejemplo del bosón de Higgs La llamada partícula de Dios Descubierta en el ser, el acelerador de partículas Pues ya deja de ser misterio Y entonces, ya es aceptado por la ciencia Naturalmente Sin embargo, existen muchos otros misterios Aún abiertos Y que no han podido resolverse Así que a continuación te voy a relatar 6 misterios que desconciertan a los astrónomos El primer misterio es el denominado Planeta 9 Muchos expertos dicen que están casi seguros de que realmente hay un noveno planeta en nuestro sistema solar Y que este planeta está más allá de la órbita de Neptuno Algunas estimaciones pronostican que es 10 veces más grande que la Tierra Y podría tardar al menos 10.000 años en orbitar al Sol La gran distancia entre nosotros y ese planeta desconocido Impide que pueda ser fotografiado y detectado Ya hemos hablado en otras ocasiones del profesor Constantín Batllín Para él es real y lo cree firmemente Ya que explicaría ciertos patrones extraños en la órbita de objetos más allá de Neptuno El segundo misterio para los astrónomos Está en el campo magnético de la Tierra Y es el llamado Triángulo de las Bermudas del Espacio Esto es una área del tamaño de 200 kilómetros Que ha sido apodada con este nombre La región recibió este nombre debido a Informes de astronautas en la Estación Espacial Internacional Que dijeron que cuando viajan a través de ella El área puede causar que las computadoras funcionen mal Incluso estos astronautas informaron haber visto destellos cósmicos Cuando flotan en esa región Incluso el telescopio espacial Hubble Tampoco puede hacer observaciones en este lugar misterioso El tercer misterio se descubrió en el año 2017 En octubre Por el astrónomo doctor Robert Wehrig Y hablamos de la denominada sonda espacial alienígena O también conocida como Oumuamua Esta estructura con forma de cigarro Podría tener hasta un kilómetro de largo Pero no más de 167 metros de ancho El experto en espacio de Harvard El profesor Avi Loeb Argumentó que el objeto podría ser una sonda alienígena De una civilización extraterrestre muerta Pero no hay un consenso entre los astrónomos Más allá de decir que efectivamente Viene de fuera de nuestro sistema solar Y que parece tener una forma inusual y rectangular Una vez abandonó nuestro sistema solar Todos están de acuerdo En que el objeto aceleró de forma inesperada El cuarto misterio Que también está volviendo locos A los científicos Son las llamadas señales de radio sospechosas Y me refiero a esas ráfagas de radio rápidas También conocidas como FRB Las cuales son ondas de radio repentinas y rápidas Que comúnmente duran milisegundos La primera señal de radio sin una fuente clara Para ser captada por un radiotelescopio Ocurrió en el año 2007 Y los científicos aún no saben cómo explicarlos Se cree y se piensa que vienen de cientos de millones de años luz Fuera de la Vía Láctea Y algunas personas incluso creen que son enviados por extraterrestres Que intentan establecer contacto El quinto misterio Un objeto que se llama Els Pizarro Este objeto espacial volador A menudo se le conoce como un cometa Pero también Muestra las características de los asteroides Lo que provoca un gran debate entre los astrónomos Su órbita está en el cinturón de los asteroides Pero tiene una cola parecida al polvo como un cometa Es el único objeto celeste conocido Que muestra estas dos características Por lo que los científicos espaciales Esperaban resolver el argumento de una vez por todas Al lanzar la nave espacial de Castalia Para un análisis más detallado en el 2028 Lamentablemente la misión no pudo tener suficiente apoyo financiero A pesar de que pretendía ser la sucesora De la exitosa misión Rosetta de la ESA Y finalmente el sexto misterio Las llamadas Fermi Bubbers O burbujas de espacio rosa Son dos enormes estructuras espaciales Que emergen por encima y por debajo Del centro de la galaxia Los investigadores han sugerido Que estas burbujas Fueron producidas por el agujero negro Supermasivo de la Vía Láctea Como ya te he dicho Las burbujas sobresalen de la Vía Láctea En forma de reloj de arena Y son esencialmente materia Que se escapa de un agujero negro Fueron vistos en el año 2015 Por el telescopio de rayos gamma Fermi de la NASA Se dice que están hechos únicamente de rayos gamma Y abarcan una longitud de alrededor de 50.000 años luz En conclusión Todos estos misterios Pueden despertar la curiosidad Y la atracción Por los que les gusta la astronomía Pero sin duda Lo que nos va a interesar a todos Es resolver el misterio De cuando Nos va a dar una sorpresa El Sol Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar aquí En esta comunidad de tiempo y cosas Darle like si os ha gustado Y compártelo Y si aún no estás con nosotros Suscríbete Y así recibirás más información Hasta el próximo vídeo amigos Un saludo a todos ¡Gracias!